¡DK, DK, DK! ¡Tíganlo de acá enfrente mío! ¡Estoy helando, estoy helando! ¡Calma ahí! ¡Va, va! Tengo dos combios enfrente ¡El corazón! ¡Está solo el tome! ¡Va a arrochado! ¡Yo he comido, yo he comido! ¡Va a pulárale! ¡Va a curá, va a curá! ¡Está con el corazón, Gil! ¡Va a llegar ahí! ¡Entrá también! ¡Estoy llegando! ¡Tira granada, tira granada! ¡Está buena! ¡Se está yendo en gozo! ¡50! ¡Ah, no se les puede disparar! ¡Que da que había gente abajo, Gil, ahora! ¡No van a arrochar eso! ¡Ven, ven, ven! ¡Tran gente aquí! ¡Uno hubiera tomado seguro! Menos 60 marcados, menos 60 marcados, menos 60 marcados ¡Hay uno parándole! ¡Mira atrás! ¡Sí, sí! ¡Me estoy curando, me estoy curando! ¡No tengo vida, Gil! ¡Tome! ¡123 marcados de su podcast! ¡Bueno, bueno! ¡Le voy a arrochar eso! ¡Le voy a arrochar eso! ¡Le voy lanzando por izquierda! ¡No! ¡Se me trae el emulador! ¡Me encerré! ¡No, me 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 encerré! ¡No! ¡Ay, me encerré! ¡Ah! Me cayó una de atrás, Gil! ¡Tombe otro! ¡Un tiro, un tiro! ¡Una atrás tuyo, Sevita! ¡Atra, pará! Se se roba este pelotudo Y me dejaron la bala, burro, todo solo Está llevando aquí Comió Tope otro Está yendo el otro Está curando, tome Sí, sí Un tiro el de negro y el otro Tiene todo la vida Si, anda para atrás y no hay curaje Está llevando otra escuadra en el nivel atrás Te puedo decir, tiene gente Sí Te muerto 85 Buena gato, una buena Corta Se están peleando arriba de 1000 Se están peleando arriba de 1000 Arriba de 1000 Yo estoy muerto gato, ¿me podés salvar? Sí Sí Porque acá hay dos escuadras Cerrador, tú antes te vas a agarrar cachetazo Uh, te reenojado Uh, te reenojaste Tomeo 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 Tomea No, tengo arma de ruge No hay arma de ruge No hay arma de ruge Va a soltar el último No hay arma de ruge ¿Lo hace solo el último...? Tito machín Un tiro ¡Soy muy bueno, gato! ¡Soy muy bueno! ¿Qué son esos dos? ¿Por qué? Porque está jugando mi hermano en la compu de mi hermano. Y los mató los dos. Ahí está, está full derecho. Tomé. No lo veo. Está en la casa. Sí, después me voy a ir. ¿La grande? Tomé. Le está parando miedo a una de arriba. En la casa esa. Ah, no me deja marcar. En esa casa está. Está al fondo, está al fondo allá. Ahí hay él. Ahí está. Qué asco las 80. Está muy fea. No tiene el compu. Maté. Hay gente en desnivel. Qué malo que es PRP. Desnivel hay gente. Es uno solo, es el último que cae. Cayó, atrás de usted, atrás de usted. Está corriendo la tienda. Está corriendo la tienda, el otro pelotudo. Está corriendo la tienda. ¿Cómo atrae a nosotros? Sí. ¿No te acaso? Conmigo. No me dio el defecto. Está un tiro. Si un tiro vale me ponele pena. No puedo creer, gato. Como hay gente tan mala jugando. No puedo creer. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Como hay gente tan mala jugando. Que company que se me dio me jó yan. ¿Qué? No podemos creerlo. Ahhhhhh. Casi lo tumbó al otro. ¿Qué? Hay más gente al fondo igual. ¿Hill? ¿Está avanzando? ¿Está avanzando para atrás? Decílele que le rompa hielo al de derecha. Decílele que le rompa hielo. ¿Ya pegué carro conmigo? Buena, buena. ¿Dónde está el otro? Falta uno más. Espera, no te veo. ¡Ah! ¡Hill se mueve todo un volado! Hay gente que fue al derecha, cuidado. Estoy avanzando acá. Espera que hay gente que fue al derecha gato, cuidado. Cuidado. Sí, está ahí, está ahí. Tomó uno fue al derecha. Lo mataron, lo mataron, solo, solo. No, es más de una escuadra. Están jugando a la izquierda ellos. Uno cayó en la iglesia solo gato. Uno cayó con nosotros acá. Gato, no hay arma acá. Sí, con un cuchillo. ¿Qué vamos a hacer con un cuchillo? ¡Pajero! Cayó un criminal que comió. No tengo arma, está en frente a mí. Está como un MP. ¡Le peca pa! ¡Le peca pa! ¡Lo tumbé a puño! ¡Lo tumbé a puño! ¡No! ¡Qué malo que es! Ven ahí, ven ahí. Agarra el arma y desprece. Tengo un minibus y no más. Tengo 40 y barra. Tengo 2, bro. Tengo 2, bro. Tengo 2. Tengo 2. La habilidad es. 那 albilear es. Me estoy curando. Retie la habilidad. Teemer la habilidad. DP, DP. Buena. Tengo otro, tengo otro que al otro lado de la casa. Tengo unas cosas y vosséis. Gresciña, conmigo. TP, 2K. Tomé. ¡Sí, me arreglayo! ¡Guau! hay un aquí en harry potter, aquí detrás W, conmigo conmigo, conmigo corre para acá, conmigo para acá desceu para casa amarela pingado está en la marcación roja yo lo vi, yo lo vi está echando para abajo ah, un muñeco 78 un chino bueno, bueno acá a la derecha para la derecha para la derecha gente va, marca de mapa acá al oro estoy yendo fuera de zona gato a mí o una, sala de bello a nigeria en serio si son cuatro monedas voy derecha no 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 tengo dos no 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 está ¿Dónde está atrás? ¿Está esperando? Está fuera de su vez el bluetooth 131 Me voló la cabeza Hijo de puta, me voló la cabeza ¿Dónde volé? Hay uno conmigo que está marcado ¿Se murió? ¿Está el deseo? ¡Naf1, no! Está traje la izquierda ¡Toma, tomo, tomo! ¡Nawwaras! ¡Toma, temo, temo! ¡Atraje a nosotros! ¡Atraje a nosotros! ¡Puedo, podemos, podemos! ¡No puedo retrocer! ¿Dónde? ¿Paredón, paredón, paredón? ¿Paredón? ¿Dónde? ¿Dónde? Bueno, tomo dos, tomo tres Tengo 3 Tengo 3 Tengo 3 Tengo 3 Tengo 3 Tengo 14 paredes 3 chota en el Q Una cuarentena no Si una cuarentena me esta rollando Activa habilidad que vive el 51 No me quede aca jugando con esa habilidad de mierda La lanza la lanza Le tiré le tiré Mi cuerpo hay uno Me esta rematando Toma otro Toma otro Toma otro Anda arriba y cura El soporte esta abajo Hay gente Mira 47 Toma 2 Avanzale Lo esta curando Estaba bajando Estaba bajando Toma otro Un tiro Un tiro de la izquierda Un tiro de la izquierda Toma el izquierda Veni conmigo Veni conmigo No hay gente de frente mio Te de aca Te de aca 130 Mate uno De aca 140 Al fondo Al fondo hay uno 130 Toma uno 80 Dale Esta relagueada la sala Me esta tirando 6 ¡Señor! Trabajo 3 2 3 3 3 2 ¡Gracias!